...decidió la suba de retenciones a los granos leches, leche y carnes. Esto fue una medida que se publicó el sábado, un día después de que se conoció una resolución judicial que procesaba al expresidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y otros dirigentes rurales por hechos ocurridos en el año 2008. Vamos a saludar a Walter Malfato, dirigente de la Federación Agraria filial Bragado, para charlar un poquito acerca de este tema y que nos comente un poco cómo está la situación, cómo han recibido esta noticia. Walter, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Nico? Y para toda la audiencia. Bien. Walter, bueno, ¿un fin de semana con importantes novedades? Novedades. Sí, sí. Sí. La verdad que sí, inesperado, ¿no es cierto? Bueno, inesperado por parte de que salga un fin de semana, pero bueno, nosotros medio que ya veníamos olfateando que iban a tocar las retenciones, y bueno, se había llegado a un arreglo que se iba a llamar a la mesa de la mesa consensual, si se aumentaban las retenciones de qué forma, y no se llamaban a la huelga, porque la mesa está reunida en Buenos Aires, así que veremos qué sale de ahí, no me quiero anticipar a nada, pero bueno, ya las retenciones, las hojas las subieron al 30%, el maíz al 12%, subieron así de una, que bueno, es un arrebato esto, ¿no es cierto? Otra vez, yo digo, este gobierno no aprendió nada, ¿no es cierto? Ya pasó esto, y me parece que a lo empujón y vamos a lograr pocas cosas. Walter, digo, sorprendió la noticia, primero el viernes, este procesamiento, algunos dirigentes rurales por lo sucedido en el 2008, y al día siguiente sale esta noticia en el boletín, digamos, ¿crees que no fue casualidad esto de dar a conocer primero una noticia y después la otra? ¿Cómo tomaron eso? Y sí, fíjate Nico, que un día antes, ¿no es cierto?, largan eso como para asustar a la gente, creo, y después viene la suba de retenciones, como diciendo, no salgan a la ruta que nosotros los vamos a tajar, ¿viste? Nosotros hicimos un documentito, que ahora creo que te lo mandé, ¿no es cierto?, repudiando todo eso que había pasado en el 2008, fíjate que hay mucha gente que tendría que estar el destrozo que se hizo en Buenos Aires el otro día cuando asumió Alberto Fernández, y nadie dijo nada de eso, rompieron la plaza, se bañaban en la fuente, destruyeron las flores, y nadie dijo nada, nosotros sí, cortamos la ruta, no te voy a decir que no, pero después de 11 años viene a salir eso, justo el día antes, es pura coincidencia, no es pura coincidencia, eso está hecho con malicia. Walter, bueno, a ver, esperar entonces qué es lo que pasa en esta reunión que me contaba que se está realizando en Buenos Aires, ¿ustedes están dispuestos, digamos, a través de sus representantes ya a nivel nacional, sentarse en alguna mesa de negociación y empezar a hablar, a ver de qué manera se puede, por ahí, implementar esto, pero sin que perjudique a los productores? Nicolás, yo creo que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, defendiendo a los pequeños y medianos productores de la federación agraria, y que sean cementadas, por lo menos las retenciones, mientras existan, que sean cementadas, porque no es lo mismo un productor chico y un productor que está lejos de un puerto, que la ganancia se le va por ahí, la mínima ganancia que tiene con esto de las retenciones, ya deja de ser ganancia, y un productor que está a 200 kilómetros del puerto, otro que está a 500 kilómetros, se te va en el flete, el flete es muy caro hoy, y creo que tenemos que laburar en eso, el corte de ruta, para mí, mi opinión, y creo que en la filial de Bragado pasa lo mismo, no va más, no va más, eso fue histórico, y bueno, hay que trabajar en otras cosas, creo que es mucho más viable esto de la segmentación, que nos escuchen con eso, me parece que vamos a lograr algo mejor ahí. A nivel local, ¿ya se han reunido?, ¿han tenido algún encuentro entre los afiliados como para tratar el tema? Sí, 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 nos estamos reuniendo, porque yo hace un montón de días ya había alargado un comunicadito que decía, ¿no es cierto?, las retenciones, y me parece que por ahí pasaba, y bueno, lo largaron igual, porque la veíamos venir que la iban a poner las retenciones, estaban las retenciones, las subieron, es una pena porque siempre nos toca, ¿no es cierto?, a los del campo, y bueno, yo digo, que pongan el 30% los diputados, los senadores, todos ellos, ellos, me parece que, ya que queremos hacer un gesto, todos son solidarios, porque la plata de los demás, hagamos un gestito todo y no hay problema, ¿cuál es el problema? Bien, bien, bien. Bueno, Walter, vamos a seguir de cerca este tema, porque sin duda que fue una noticia que, si bien, como decías vos, es algo que ya ustedes venían manejando, bueno, sorprendió que se largaron un fin de semana, y tal vez en esta época del año también, ¿no?, digamos, el momento también es muy particular. Sí, fíjate que el trigo se está levantando, la cosecha gruesa está prácticamente sembrada, hasta las hojas de segunda se está sembrando, así que, bueno, un momento, ¿no es cierto?, que se van a ver muy perjudicados mucha gente, qué sé yo, esto nos pega fuerte, porque vos decís, bueno, charlémoslo, veámoslo, me parece que a poquitos días de asumido nos pegan este golpe así, no sirve, ¿no? Sí, da la sensación de que pareciera que quieren, o sea, con esto, marcar la cancha e incluso imponer, digamos, algo que tal vez hubiese sido mejor, como decís vos, que se hubiese puesto sobre la mesa y que cada uno pudiera expresar sus pareceres, ¿no?, sobre todo lo que apuntás vos, Walter, que es esto de defender al pequeño y al mediano productor. Sí, fíjate que el más que estaba asfixiado es el pequeño productor y hoy con esto se ve... Quiero decir, si estamos defendiendo, no sé, a los pobres también, defendamos al pequeño productor con poquita... Saca menos que un sueldo un productor de 40, 50 hectáreas, saca menos que un sueldo un empleado de comercio. Por eso es que gritamos, ¿eh? Bien. Walter, bueno, te agradezco mucho estos minutos, vamos a seguir al tanto de este tema para ver cómo avanzan estos días y, bueno, a disposición también los micrófonos de la radio para poder expresar y contar un poco también cómo van transcurriendo estos días. Te mando un saludo grande. Gracias, Nico. Gracias a vos.